bueno señores de regreso nuevamente al canal su servidor con parker quien les habla y ya hemos regresado prácticamente a lo que es y la actualización ya actualizaron el server se me hizo raro que que lo hicieran un martes pues siempre miércoles para jueves pero bueno adivina los nombres de chizuru caguya en cofas este un evento que está en el foro señores ya tire los rubí los 60 de rubí los 60 mil rubí los tire tienen que ver lo que me salió no me quedaron 400 y algo dividir y vivir esos vídeos en dos en dos vídeos para que no sea tan largo y tienen que ver como me fue en el banner ok hola este es el cm is celebrando el lanzamiento de king of fighter 15 caura chizuru hasta la actualización del 30 al 5 preparamos un evento donde tiene que adivinar los nombres de todos de todas las chizuru que han aparecido en cofa hasta ahora te daremos recompensa a p solo por participar en el evento los contendientes que den toda la respuesta correcta serán seleccionados por sorteo para obtener recompensas adicionales les daremos una moneda de reinicio de envío gratis así que puedes esperar esto consulte a continuación para obtener más detalles ok adivina los nombres de chizuru caguya cofa hasta total calendario del evento comienza desde hoy y termina el 5 del otro mes y 5 del 6 aunque no termina ahora mismo prácticamente porque ya hoy estamos a 30 ya mañana 31 casi comenzando creo que la semana que viene ya termina lunes por ahí lunes o martes no sé qué día 5 ok vamos a ver pero antes de eso vamos a iniciar sesión debe iniciar sesión a cada mano derecha me dan las tres rayas de melodía mi cuenta ok ya una vez hemos rodeado ahora si dice parque trabajo no dice inicio de sesión ok chizuru 96 en como número 1 chizuru motocicleta como número 2 chizuru cof 15 como número 3 chizuru especial signature como número 4 y chizuru no me acuerdo cómo se llama ese chizuru la de vestido de baño de verano algo con el verano en 5 vamos allá nombre del primer chiz de primero la primera chizuru no es que está mal traducido en español chizuru 96 fue la primera y qué pasó con el ganchito ahora sí nombre del segundo chizuru la segunda chizuru que hubo no fue la de festival de verano fue la motocicleta esa chizuru motocicleta vino creo que en un evento de blumería si fue de blumería de san valentino como cuando maldito duda la bulla ok chizuru nombre la segunda chizuru no a ver festival de los cerezos en la flor de chizuru sí que es en la motocicleta porque eso ella vino con con jinaco festival de los cerezos de los cerezos sí ok sería la número de la opción 1 hasta que vamos bien nombre de la tercera chizuru kagura chizuru la tercera que salió fue la chizuru kof 15 chizuru kagura 3 y chizuru 97 chizuru 97 no hay chizuru 97 hay 96 especial signature ya cogimos la opción 1 la 2 ya ya dos tan no vino la chizuru está la de traje chizuru 97 chizuru kagura y chizuru kof 15 que no hay chizuru 97 es la chizuru 3 vamos a poner la opción 3 chizuru 03 chizuru 97 negativo y la chizuru nombre del tercer de la tercera chizuru kagura no nombre de la cuarta chizuru kagura te ponen chizuru 97 que no hay te ponen chizuru especial signature y chizuru kof 15 fue la cuarta después de la del festival de velado de verano perdón vino la chizuru especial signature ok ya prácticamente la tenemos a todas y nombre del quinto chizuru kagura chizuru de la noche de verano son vivo ahora si pusieron un chizuru de la noche de verano chizuru 03 como así que chizuru 03 no 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 aquí hay un error la última chizuru que llegó fue la chizuru kof 15 pero porque en esta respuesta que está aquí aquí hay un error puede seleccionar una nombre del cuarto chizuru nombre de la tercera chizuru kagura ya estoy entendiendo está mal está mal está mal nombre del primer chizuru kagura ya entendí el evento la primera chizuru kagura que es la número uno es la chizuru de la 96 ok nombre del segundo chizuru kagura nombre del segundo chizuru kagura de la motociclista que es festival de los cerezos flor chizuru ok hasta ahí estamos bien nombre de la tercera la tercera imagen y ahora sí entiendo es la chizuru kof 15 la tercera imagen está haciendo el cuestionario mal pide y no puedo cancelarla no 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 chizuru 03 no no chizuru kof 15 ok está fácil la cuarta la número 4 es la special signature aunque igual está casi en orden y la nombre de la quinta chizuru kagura es la de traje de baño que sería chizuru noche de verano ok sencillito pero y entonces tiene como un delay ok cuál es el orden correcto de las de los chizuru enumerado en función de su aparición ahora sí ok en cofas aquí no está tan fácil nada esta respuesta cuál es el orden correcto de los chizuru enumerado en función de su aparición eso era lo que yo estaba haciendo al comienzo ok número uno a la 96 ok en cofalestar como aparecieron aquí te está pidiendo el orden la última pregunta primero apareció la 96 la número 1 después motociclista número 2 después apareció creo que fue especial signature un festival no fue la festival flor de verano sería 1 2 5 4 y 3 así sería 1 2 1 2 5 4 y 3 aquí está sería la opción número 3 ok si por primero apareció 1 96 después apareció la motocicleta 2 después apareció un festival de los eh no 2 es festival de los cerezos una cosa así las quintas es la noche de verano 4 y 3 1 2 5 4 y 3 ahí está 1 2 5 4 y 3 ok ahora sí recompensa mil ap para todos eso fue lo que dijeron todos los contendientes ya llegó mi perro a molestar y 50 afortunados ganadores sorteo entre los contenders que respondieron correctamente o sea aquí van a participar los 50 participantes 50 participantes que respondieron con la respuesta correcta moneda de reinicio de envío gratis por 5 y awaken tier 4 por 7 y de atarrafando el piso 4 por 7 cápsula caja aleatoria por 30 distribución secuencial después del 8 del 06 ok no hay problema esto es todo señores mi perro está rascando el piso quiere echarse por eso que están oyendo una agulla y nada eso es todo su servidor con parque que les ha hablado y nos vemos en el próximo video